Belén es amor, resolución y talento. Uy, yo te voy a copiar la de talento, te voy a copiar que eres un niño y creativo. Mi mayor monstruo es yo mismo en muchos aspectos, el dolor y la rabia. A mí el dolor de una manera más mental que física y yo misma sobre todo. Yo creo que la música siempre da un valor añadido a todo y además si se acompaña con una letra poética, yo creo que puede ayudar a abrir a las personas. ¿A ti cómo te ayuda? Yo creo que la música es terapeuta, es como una terapia en todos los sentidos. Entonces cuando se habla sobre un tema que necesitas escuchar, ahí lo tienes. Yo admiro de Raúl la soltura que tiene al enfrentarse a los problemas y la facilidad con la que gestionas sus emociones. Qué bonito, yo envidio de Belén su capacidad de hacer terapia consigo misma y de resolver sus mústulos y sus problemas. Entonces por eso antes como cualidad he dicho, bueno no es cualidad, he dicho resolución porque pienso que eres muy resolutiva contigo. Qué guay, muchas gracias. ¿No? Sí. Ah, vale, sí, vale, ok. Belén. Con Belén empecé a componer una vez. Sí, ahora actúa como si no me hubieras tirado en eso. ¿No te acuerdas que una vez me pusimos a componer me ayudaste con una parte de esta área ahí? Sí, pero no tenemos ningún tema hecho conjuntamente entero. No, eso es verdad. Si a eso es a lo que te refieres. Pero si estarnos alguna vez a ver qué salía, pues puede ser. Eso siempre, pues puede ser. Puede ser. De momento no hemos compuesto ninguna canción entera, pero puede pasar. Puede pasar y podría quedar guay. Así que estamos abiertos a ello. Mis rutinas son sobre todo por la noche. Compongo muy de noche, más de lo que me gustaría. Y hago música y letra a la vez. Aunque muchas veces me coge la inspiración por separado. Yo creo que la inspiración a veces te llega en un momento cuando tienes libre o cuando se te ocurre algo. Pero una de mis manías puede ser que siempre tengo en mi cabeza una melodía. Y lo difícil es sacarla, quiero decir, de base, no de voz. Siempre me imagino una producción en mi cabeza para empezar a hacer. O sea, empieza por el final. Sí. Pues a ver, videoclip queríamos hacer algo orgánico, estético. Sencillo, fácil. Y con rosas. Y que nos pareciera. Sí, nos gustaban los elementos metafóricos de la rosa y del espejo. Entonces, junto a ello y un buen color y una buena estética que a los dos nos gustaba, que era lo vintage. Pues... Vintage. Vintage. No, así como un toque antiguo. Pues al final. Queríamos que fueras complaciente en lo estético. O sea, bonito a los ojos. Bonito de ver. Eso mismo. Yo he sentido que la acogida ha sido muy buena. Yo también lo he sentido. He sentido que la gente lo ha recibido con mucho cariño, con muchísimo amor. Con lo cual damos las gracias. Sí, desde aquí. Muchas gracias. Con mucho amor, la verdad. Ha sido como muy unánime la opinión. Todo el mundo ha ido como con una opinión buena y general. Y eso se agradece muchísimo. Destacaría en la individual que es un diálogo conmigo misma. Y en el feed destacaría que pasa de ser un diálogo individual a un diálogo entre dos personas. Pero también tiene como un mismo mensaje o una misma dirección. Así que estamos como con la misma energía hacia el mismo punto también quizás. Sí. Obviamente voy a incluir esta canción en mi gira. ¿En serio? Eso no lo sabía yo. Pero qué gira. No es broma. En realidad es un tema al que le tengo muchísimo cariño. Y creo que a Belén le tengo el doble o el triple de cariño. Entonces me encantaría que viniera a cantarla conmigo siempre que fuera a cantarla a algún lugar. Vamos, join. ¿Anécdota graciosa? Sí, 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 sí. ¿Cuándo decimos rápido? Fuegos artificiales. No. Bueno, donde grabamos el videoclip, una señora nos dijo... Perdón, ¿eh? Donde grabamos el videoclip, una señora nos dijo... ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo artificiales? ¿Cómo era? ¿Efectos especiales en el suelo? No, por favor, ¿eh? Y nosotros, no, no, tranquila, no vamos a hacer nada. No, aquí no queremos humo ni cosas, ¿eh? No, 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 no pasa nada. Nos estuvimos riendo toda la tarde de eso. Si nos estás riendo, fue muy gracioso. No lo hiciste la tarde. No, yo destacaría... Yo destacaría que en un plano, hay un plano que grabamos a doble velocidad, que luego se ralentiza. También. Que no se ve. Y entonces cuando lo estábamos grabándolo, como que el playback que teníamos que cantar era como... Luego, el momento, te puedes acercar, metí. O quizás más rápido. No, 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 no. Y a medio playback, hasta allá vamos a reír. Claro, porque... Era horroroso, no podíamos hacerlo de tiro. Pero eso fue, creo que lo mejor. Sí. Pues lo brillo a los ramos, porque es una mierda. No, pero lo del playback fue increíble, porque parecíamos dos hamsters a velocidad ultrasonica. Luego, el momento, te puedes acercar, metí. Total, total. Cuando salga, estaré ahí. Voy a ser la primera que estará ahí para hacer un cover. Pero, pero... Qué nervios, ¿no? Ahí, por favor. Hombre, tú dirás. Será que no te lo esperabas. Pues no, no lo había contemplado. No, no tengo fecha, entonces no puedo decir nada. Estoy ahora mismo, con todo el tema del videoclip, y estoy muy contento, muy orgulloso del equipo que tengo. Así que, vamos como viento en popa, y muy felices, la verdad. Yo, ahora mismo, haría una colaboración con Billie Eilish, o con Miley Cyrus, o con Ariana Grande. Son las tres que ahora mismo, creo que escucho más. Y con la canción Nothing Breaks Like a Heart, de Mark Ronson. Yo, si pudiera escoger un artista para hacer una canción, escogería a Beyoncé, obviamente. Porque pienso que es la mayor de todos, sobre todos. Pero, de este país, me encantaría también colaborar con alguien muy urbano, para notar el contraste y entrar en ese género que me apasiona. A mí me gustaría estar en Andalucía, que aunque parezca una locura, nunca he estado... Bueno, estuve en Málaga, pero no he estado en más partes. Y no pude ver Málaga, así que me gustaría hacer una visita profunda a Andalucía. La verdad. De España. A mí de España me gustaría mucho ir a Asturias para comer. Puto. Yo sí, yo sí sabía lo que quería ser. Cuando era pequeña. Y hoy ya sabía que quería ser cantante. Desde los tres años que me lo preguntabas, era de las primeras cosas que aprendí a decir, que quería cantar. Yo nunca supe desde pequeño lo que quería ser. Sí que me gustaba mucho el tema de ser profesor. Pero cuando de verdad empecé a encaminarme en los estudios y a focalizarme y a crearme como una escalera hacia mi oficio, supe que lo único que me llenaba y con lo que iba a permitirme gastar todas las horas en un día era con la carrera que he escogido, que es esta. Pues la verdad es que mucha gente nos apoya, tanto a Adelén como a mí. Y yo me siento muy agradecido, como muy abrazado por el público muchas veces. Siento como una pequeña familia o algo así y se agradece porque están ahí. Yo me siento súper agradecida, la verdad. Si alguien que me siga me está viendo le quiero mandar un besazo y le quiero dar las gracias y ojalá personalmente. Pero estoy muy agradecida. Nuestros seguidores lo son todo, la verdad. Yo es que tampoco he recibido un boom de comentarios negativos y tampoco sé cómo me lo tomaría a gran escala. Pero la verdad es que los que he leído son críticas constructivas y si van a destruirme me lo tomo como que intento no leerlo ni darle vueltas al asunto. Porque no me va a beneficiar. Ante los comentarios negativos yo la verdad es que suelo hacer mucho impas y dejo que hable el tiempo en lugar del genio. ¿No? Porque el tiempo lo dice todo. Y si un comentario es negativo y no aporta nada pues con el tiempo se disuelve y no existe. A la gente que se está empezando a dedicar a esto y que tiene comentarios negativos que no los escuche. Y que si existen los comentarios negativos es porque algo estás haciendo bien. Bueno, a ver, yo diría que... Bueno, totalmente, pero quiero decir que ante todo... O sea, si estás haciendo algo malo me vengo a referir dentro de lo que cada uno haga. Si haces algo malo pues obviamente no va a funcionar. Yo diría que sobre todo escuchen mucho la crítica si es constructiva o si es destructiva. Diría que escucharan las críticas constructivas y que se formaran en el aspecto que quieren hacer o que les gusta. Como la música, si quieren tomar un instrumento, que aprendan, que se formen. Así sería mi consejo. Pero como siempre te van a criticar, haz lo que hagas, pues haz lo que te gusta. A ti amiguita mía te dedicaría Halo de Beyoncé. ¡Hombre, sé que la he clavado! Porque sé que te gusta muchísimo y aparte la canta fenomenal. Pues yo te dedicaría Beautiful de Bazzi y Camila Cabello. Porque eres un bonito ángel. O sea, la letra me recuerda mucho a ti. ¡Oh, muchas gracias! Un sueño para mí siempre ha sido volar. Desde que nací, incluso hasta ahora, siempre he soñado con volar. Vale. Volar, poder quitar los pies del suelo. Yo, un sueño así como un poco surrealista. En plan, ser. Para mí siempre ha sido un sueño ser una leyenda artística. Y poder contribuir a algún ámbito social con mi música o con el arte. A todos los seguidores que nos están siguiendo desde aquí, desde Castilla-La Mancha y a nuestra gente que también nos está siguiendo. Os mandamos un beso enorme. ¡Un beso enorme, enorme! Y con un beso gigante y gordo. Y un abrazo y mucho amor. Y que sigáis vuestros sueños. Que nunca desistáis. Y eso, que un beso. Y mucho amor.